Seguimos pues contándoles paso a paso cómo se comportan las aguas y los residuos livianos de la quebrada de Guarrús que desemboca al río Cañoralejo. Comienza a salir el sol a estas horas de la mañana de este domingo 29 de septiembre de 24. Reiteramos los residuos van pasando, mire cómo van pasando ahí, trancaen allá y después se van yendo hacia el río Cañoralejo, pero muy lentamente, si estuviera lloviendo todo estuviera directamente al río Cañoralejo. Lo que la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán de la empresa de saneamiento ambiental acá en la ciudad de Cali es que sobre todo en época de invierno, en época de lluvia, se debe colocar una malla aquí para que estos residuos no pasen a otra sesión y directamente al río Cañoralejo y el hombre que trabaja con el Cali debe sacarlos constantemente y ponerlos allá para que la empresa se las lleve. En este momento el fenómeno es que como está tapado en agua el tanque, el agua se va volviendo hacia la quebrada de Guarrús. Este es el ideal de la quebrada, que estuviera con este color, casi imposible porque la gente tira estos residuos livianos quebrada de Guarrús abajo, pero al menos este espacio debía ser intervenido con una malla, como dice la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán, pegada ya hasta acá para retener estos residuos y que lo pasen directamente al río Cañoralejo.